...como para no estarlo. Solo quedan 400 ejemplares de tigre de Sumatra en libertad en todo el planeta. Ver un ejemplar como este solo es posible en dos centros en España. Uno de ellos está en Andalucía, es el Biopark en Fuengirola, en Málaga. Hoy es su día internacional, pero no hay mucho que celebrar. De todos los grandes felinos, los tigres son los que están más cerca de la extinción. ¡Gracias!